Ahora le presentamos esta entrevista con Cuauhtémoc Velasco Oliva, el ex coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues es un gusto platicar contigo. Hace un instante aquí sobre la mesa poníamos de manifiesto este estira y afloje que se dio para el reparto de comisiones en la Asamblea Legislativa. Cuéntanos cómo les fue a Movimiento Ciudadano. Pues mira, realmente nosotros tuvimos que librar una batalla muy grande para finalmente obtener dos comisiones. Aunque originalmente lo que se nos ofrecía era una comisión y un comité. Hicimos negociaciones adicionales con algún otro grupo político y por esa vía conseguimos la comisión de notarías o registral y notarial. Porque en realidad nada más como comisión importante se nos había ofrecido la de normatividad legislativa y estudios y prácticas parlamentarias. Y con estas dos comisiones nos tuvimos que ir, si nosotros hacemos la contabilidad, a nosotros en términos de comisiones nos correspondían dos. Pero si consideramos los comités nos correspondía un comité en forma adicional y este pues ya no hubo manera de conseguirlo, ¿no? Fue una situación muy difícil y finalmente, bueno, pues las cosas quedaron así. Yo creo que esta es de las cuestiones más significativas y sobre las cuales, bueno, pues pienso que habrá que seguir insistiendo. Porque no tenemos inclusive participación en comisiones que son fundamentales e importantísimas, como pudiera ser el caso de programación y presupuesto, como pudiera ser el caso de Hacienda o la Contraduría Mayor de Hacienda, ¿no? Entonces, digamos que este es un primer arreglo, pero que habrá que seguir insistiendo, pues para que en la Asamblea Legislativa prevalezca la pluralidad que está establecida en nuestras disposiciones orgánicas. Señor diputado, ¿cuántos diputados tiene Movimiento Ciudadano ahí en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal? Ya que nos hablas de estas dos comisiones, ¿cómo van a trabajar en ellas? Tenemos cuatro diputados y la Comisión de Normatividad Legislativa es una comisión muy importante porque es la que procesa todos aquellos acuerdos internos que se dan en la Asamblea, todos los cambios que tienen que ver con la ley orgánica o con el reglamento para el gobierno interior. Entonces juega un papel muy significativo y también tiene que ver con todo aquello que significa combate a la corrupción, que es uno de los temas reales que sin duda alguna va a adquirir una gran presencia en esta legislatura. Y la otra comisión que nos tocó es la del notariado, que hoy en la mañana se instaló esta comisión. Y ahí, bueno, pues hay un horizonte de acciones a realizar porque pues tiene que ver con toda la certeza jurídica que debe de haber en el régimen de propiedad en nuestra ciudad. Ha habido cambios importantes en el registro público de la propiedad, se llevan a cabo programas de regularización, hay jornadas notariales, pero hay mucho que hacer. Digamos que este es un proceso muy importante que se inició en el actual gobierno y que merece el más amplio reconocimiento. Pero hay toda una tarea pendiente por realizar, cuya agenda estamos en este momento preparando. Señor diputado, preguntarte cómo va a ser la convivencia, a pesar de que la mayoría es de la izquierda, cómo va a ser la convivencia de Movimiento Ciudadano con los otros partidos, particularmente con el PRD y el PT ahí en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y la otra pregunta pues también es sobre si habrá por ahí algunos malos manejos y demás. Ustedes lo van a denunciar o simplemente por ser de izquierda pues se van a quedar calladitos. Mira, en lo que se refiere a la relación con el PT, nosotros tenemos ahí un acuerdo ya muy claro para trabajar juntos. Y con el PRD, bueno, pues esperemos que no sea la crónica de una fractura anunciada porque nosotros hemos insistido en que debe de prevalecer la unidad y que debemos ir juntos y trabajar mancomunadamente en todo y sobre todo pues avanzar en forma coordinada hacia el 2015 y realmente pues no hemos encontrado siempre la misma respuesta. Entonces pues es algo que todavía está en proceso de construcción y cuyas respuestas las veremos en el futuro inmediato. Y en lo que tiene que ver con la corrupción, bueno, pues ese es un tema que hay que trabajar a fondo. Yo creo que ha habido muchos casos donde hay quejas fundadas en torno a lo que se vive aquí en órganos de gobierno a nivel central y a nivel delegacional. Hoy en la mañana en la comparecencia de la doctora Bonifaz, Leticia Bonifaz, yo tocaba por ejemplo el tema del INPEA, ¿no?, donde las últimas semanas hemos escuchado quejas muy claras en contra de la corrupción que lamentablemente y de manera muy rápida se ha presentado en este organismo. Pues sí, un organismo que tiene muy poco de haberse creado y es de los que más denuncias tiene. Así es. Muy bien, señor diputado, nos quedan 30 segundos, ¿algo más que quieras agregar? Pues yo realmente agradezco esta oportunidad, me brindas, es mundo, de estar en contacto con el auditorio. Y bueno, yo lo que quisiera es que tuviéramos la oportunidad de mantener este canal abierto y este diálogo que nos permita a nosotros ir informando de las acciones que realizamos. Nos presentamos recientemente una iniciativa muy importante que tiene que ver con la universidad a distancia y con una biblioteca virtual que tiende a darle una opción educativa a todos los jóvenes que han sido rechazados. Este tipo de cosas, el mundo, pues, parece que sean comentadas de manera muy amplia. Así es que vamos a estar en comunicación. Le agradezco mucho, señor diputado, nada más que soy Arturo Suárez, no soy Edmundo Olivares. Ah, perdón, Arturo, un abrazo. Un abrazo, muchísimas gracias. Edmundo Olivares, nuestro reportero que cubre ahí la fuente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, siempre puntual ahí en la Asamblea Legislativa con la información.